hola amigos de boxear bienvenidos a un nuevo vídeo como saben tenemos que quedarnos en casa seguir las recomendaciones y continuar nuestras vidas de la mejor manera y por eso estoy preparando unos vídeos de cómo aprender a boxear en casa espero les guste y espero les funcione al menos hasta que regresamos a la normalidad de nuestras vidas y regresamos al gimnasio dejen su like y si llegamos a 5000 me gusta continuaremos haciendo estos vídeos de cómo aprender a boxear en casa les mando un abrazo cuídense mucho y gracias por ver el vídeo lo que vamos a hacer en este vídeo es activar el cuerpo y poco a poco vamos a empezar a aprender a boxear desde casa lo primero que vamos a hacer es estirar esto disfrútenlo es como un masaje para empezar el día primero vamos a mover el cuello de esta manera de 15 a 20 repeticiones también lo hacemos lateral mente ahora vamos a girar los hombros 10 repeticiones hacia atrás y 10 hacia adelante y luego vamos a preparar nuestros tobillos de esta forma giramos hacia afuera 20 repeticiones y 20 hacia adentro hacemos lo mismo con el otro pie hacemos este estiramiento también 15 segundos con cada pierna y por último esta rotación hacia los dos lados 20 segundos de cada lado no 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 ahora sí estamos listos para empezar a entrenar box vamos a empezar a soltarnos vamos a brincar un poco durante 30 segundos recuerden nunca contengan la respiración respiren por la nariz y saquen el aire por la boca no se despeguen mucho del piso y alteren el peso en cada pie rebotando ligeramente de izquierda a derecha y ahora vamos a aprender a pararnos para boxear si eres derecho tu mano izquierda la pones enfrente y siempre que no estés golpeando debes ponerla arriba como si hicieras un saludo de militar la derecha la pones como si tuvieras un escudo para protegerte todo el costado y ahora sí vamos a continuar con otros 30 segundos saltando pero con la posición de defensa como te comentaba tienes que distribuir el peso balanceándote ligeramente de izquierda a derecha vamos a empezar a atacar flexiona las dos piernas pero recargando el peso en nuestra pierna de adelante no hagas esto porque esto le quita velocidad a tu boxeo se trata que desde el principio tengas una buena velocidad en las piernas para pelear ahora vamos a cabecear hacia adentro y hacia afuera es importante aprender a boxear entrenando siempre la defensa y el ataque muy bien ahora vamos a lanzar golpes pero antes pega los codos al cuerpo y vamos a saltar otros 30 segundos en estos 30 segundos aprieta los codos al cuerpo tienes que relajar todo el cuerpo cuando esté saltando y hazlo hacia el frente y hacia atrás de esta forma tienes ya un ritmo de boxeo el primer golpe que vamos a lanzar al aire es el jab esto que estamos haciendo se llama sombra vamos a lanzarlo tres veces ahora mueve el pie de adelante y lanza el jab recuerda el movimiento que hicimos anteriormente de recargar el cuerpo sobre la pierna de adelante y ahora mueve el pie de atrás y lanza el jab vamos a cabecear primero hacia adentro y luego hacia afuera y seguimos pero ahora no sólo cabecea sino que flexiona el torso hacia adentro y hacia afuera vamos a hacerlo tres veces cabeceas y flexionas el golpe que sigue es el cross este lleva igual una trayectoria recta igual que el jab aquí debe parecer que estás lanzando una pelota con ese mismo impulso con la que lanzarías una pelota pero en el último momento la mano la bajas para pegar de lleno con los nudillos ahora hagamos todo lo anterior hacemos la finta al frente cabeceamos adentro y afuera flexionamos también adentro y afuera lanzamos el jab y el cross y terminamos rebotando en puntas alternando el peso vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacer una repetición más vamos a ver dos golpes más este es el uppercut es un golpe que va de abajo hacia arriba esa es su trayectoria vamos a entrenarlo flexiona el cuerpo hacia adelante pero no sólo te agaches flexiona con fuerza como esquivando un golpe flexionas y lanzas el golpe de abajo hacia arriba desde donde esté tu mano no la saques es para atrás porque vas a perder tiempo y tu golpe va a tardar mucho en llegar vamos a hacerlo cinco veces más flexiona con fuerza lánzalo y regresa a la guardia de nuevo flexiona lánzalo y regresa a la guardia ahora vamos a cambiar de mano con la que lanzamos el jab ahora vamos a flexionar hacia afuera de nuestra guardia al lanzarlo con potencia también eso hace que aprietes la otra mano contra tu cuerpo para no descuidar la guardia recuerda siempre mantener la concentración de que vas a pegar con los nudillos y trata de pegar con fuerza pero sin perder el equilibrio y por último vamos a lanzar el gancho este es un gancho al hígado vamos a hacerlo tres veces enfocándonos en pegar con los nudillos y eso va a hacer que nuestro puño acentúe ese movimiento de un gancho al final del golpe se parece mucho a loper pero aquí estás pegando de lado desde méxico les mando un abrazo a todos los seguidores de mi canal y les deseo de todo corazón que salgan con bien de esta situación que nos ha hecho quedarnos en casa cuídense mucho